Fue el prodigio de un inglés que el amor sublimizó Hubo drama, hubo tragedia y de ejemplo nos quedó En Italia se situó, fina pluma se escribió Triste final puso punto, el amor enalteció Capuletos y Montescos en pura lucha se trenzaron Ellos sangre derramaron, todo porque sus hijos se amaron Linaje no valió, castigo que enseñó Cuando los seres luchan por la dicha alcanzar Barrera nunca habrá, la forma encontrará Pues ellos el momento por su cuenta elegirán Romeo y Julieta solo lloraron Romeo y Julieta muertos quedaron No porque la vida simple la vieran Fueron sus tontos padres que fracasaron Fueron sus tontos padres que fracasaron Pero que rico Nietzsche Romeo y Julieta solo lloraron Y esta historia de ejemplo nos dejaron Son dos épocas distintas y diferentes Yo no soy Romeo, ella no es Julieta Por eso le pido el favor señor Que conmigo no se meta Romeo y Julieta muertos quedaron Y esta historia de ejemplo nos dejaron Una serenata te voy a cantar Como todos los días te voy a besar Por ti mamita linda, cosita rica Yo me hago matar Romeo y Julieta solo lloraron Y esta historia de ejemplo nos dejaron Colorín colorín colorá Un cuento acabaron Por más que tu mamá lloraron Nuestro amor salió adelante Porque volando la hemos parado Romeo y Julieta muertos quedaron Y esta historia de ejemplo nos dejaron Grupo Nietzsche ¡Cumbia pa'l mundo! ¡Vamos! ¡Zarateate! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!